¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No es esta protesta pacífica! ¡Porque es el momento de levantar nuestra vez como peruanos, como ciudadanos que necesitamos el cambio! Así es, amigos, inmigrantes, no olviden ser así como protectores por la obligación. Este es el momento de hoy salvarse a esta protesta. Porque el Estado ha tratado de despedirar a todos los departamentos de la Comunidad. Y la protesta es un derecho.